qué andas comiendo Beto ahora? mira, ando comiendo temito, de estas flores de temito flores de temito? a ver pero esta tiene sus 2, 3, 10 no? si? si, porque ya están mayorcitas acá abajo ah si? como están, apenas salen, un poco bueno a ver, vamos a buscar más ahí están todos, deben salir a ver que va a llover va a llover mami este que llevo también quiero que lleve a quitar el cerco que lo quitaste? allá están unas más bonitas entre medio Beto ahí está, ya quité el cerco también están cerradas, están bien eso no? no, están bien oye Beto, esta te la comías cuando eras niño? ya me deja comer debe ser medicina si? no puedo agarrar bien la cámara esto está muy bueno tan dulce sí pero bueno en la mañana como la pitaya que era bueno para algo no creo que le traíamos a nosotros miren qué bonito el producito cuando llueve es cuando salen mira de aquí está el trato bonito a la cámara no vas a apoyar ya tiene añales que me dijo estamos a que le manda la salud manda la salud a la celia celia hasta dónde hasta hasta tucson de las visitas que nos ponemos aquí para mantenernos yo la comida mantenerme para ir al expediente y otras cosas más de aquí ahorita que más se como de toda esta temporada de lluvia así que sale sale una florecita roja pero como llama la planta no sé cómo se llama pero sabe una fecha y esa tiene miel la proleta es la una chupa como el como el locotillo así hay que buscar más aquí san pero no hay mira aquí está más toda clave de hoja te puedes comer es el monto mira ayer te comía mucha y empiezan a salir las florecitas estas una pura temporada de lluvia los temitos también le llaman barba de viejo aquí puro temito tú reconoces por temito tu manina te mandaba a cortar mi manina le machucaba yo la raíz de la cholla de la ciudad de iberatra de este de este mismo y me trago una bolita de esas porque no llegan en el tiempo entonces lo que pasaba era que me decían que era era medicinal esto que está comiendo sí aquí como el brasil en parte para que sirve para nada pero yo mirado que a mi morra le dieron una un pedacito así mira como de unas 6 7 pulgadas en un pedacito de brasil y le dije trae y dijo traigo dijo un para brasil brasil y si a 35 dólares la libra la compró mi amiga en bonanza ahora entonces le dice entonces me dice a 35 horas la hora la libra bueno pues entonces le digo yo hijo de la crisis y que para traer ya sonores brasil está testito sonores de puras y es algo que el palo fierro el negro también conocido para algo es bueno también el palo fierro lo duro también y que pero muchas veces nosotros no lo comemos para no ya se comió una vez voy a comerme esto está buena con una ensalada como que también le queda puedes llevarte unas 20 horas y le vas a una ensalada y esas cajas también las saladas para otra parte estaría bien Beto muy bien pues aquí anduvo Beto comiéndose estos temitos hay varios, mira aquí está otra oye Beto me vendías platicando a crecer mucho cuando subías aquí a este cerrito tenía como que tanto me enseñas casi casi vine unas dos veces una o dos veces vine con una señora que andaba conmigo lo trajiste para acá? 20 años ya no lo has vuelto? y jamás he vuelto y nadie me ha invitado y nunca vine conmigo mira ahora sin querer te dije vamos Beto y no me dijiste que no había si ya ahí te dije la mañana anduve aquí yo vine a tomar una foto del cerro se pone muy bonito verde en la mañana y ya por eso me acorde y ya ve que es el panorama que tenemos hoy hasta tu casa andale andale la chimenea bueno si la chimenea se ve y la chimenea se ve ahora la puede ver a ver si llueve por ahí quedó el videito de los temitos tiene que, tiene que, tiene que yo ve que no? tiene y pronto y pronto y pronto y pronto